Creo que el mes cerró, si mal no recuerdo, con unos 34 aquí en la ciudad, siendo que los meses de Santiago veníamos con 15 y 16 a lo más. Hubo un aumento aquí en los homicidios dolosos de la ciudad. ¿Algún avance? Sí, pues ya Fiscalía se hace cargo de las investigaciones, nosotros reforzamos obviamente los operativos, se cambia un poco la estrategia ahí para esto, el resultado del cambio de estrategia. Ayer dio resultado, detuvimos a la banda que nos andaba pegando en los robos con la banda que nos andaba pegando en los robos.